Comenzamos anunciando los partidos de la Champions que se efectuaron este martes. Benfica se enfrentó ante Liverpool perdiendo 1-3. El primer gol de Liverpool fue al minuto 17 luego de un tiro de esquina. Ibrahima Conaté salta y cabecea el balón incrustándolo en la esquina inferior del arco. Luego al minuto 34 Alexander-Arnold genera un pase largo hacia Luis Díaz que tocando el balón lo coloca para Sadio Mané, quien es el autor del segundo gol. Al minuto 49 Benfica anota su primer tanto por parte de Darwin Núñez. Rafa Silva genera un pase hacia Núñez. El defensa Ibrahima Conaté no detiene el balón. Error que supo aprovechar Núñez y anotar el único tanto para su equipo. El tercer gol viene por parte de Luis Fernando Díaz al minuto 87. Luis acelera su corrida, se lleva al arquero y mete el tercer tanto para Liverpool. También se enfrentó Manchester City contra el Atlético Madrid ganando un tanto a cero. El gol lo realizó Kevin De Bruyne luego de recibir un pase de Phil Foden. Bruyne aprovecha que el arquero se salió, buscó el lugar perfecto y disparó anotando ese tanto que le da la victoria a su equipo. El día de hoy se enfrenta Villarreal contra Bayern a las 14 horas y también se enfrenta Chelsea contra el Real Madrid a las 14 horas igualmente. Para más información deportiva síguenos en nuestras redes sociales como Empatados y Canal Armonía TV.